muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal si queréis una cuenta chetada con 150 millones todo comprado todo desbloqueado estadística al máximo nivel la cuenta estaría costando 50 euros bueno chicos que os traigo un magnífico método de cómo duplicar nuestro sparrow chicos es decir estamos con nuestro amigo en nuestra sala y estamos volando nosotros con nuestro helicóptero y resulta que queremos hacer una ruta con un helicóptero y nuestro amigo no tiene pues bueno aquí traigo este magnífico método para duplicar nuestro esparro y poder dejarle uno a nuestro amigo chicos así que nada chicos queda hasta el final del vídeo para que lo entendáis bien adentro vídeo bueno chico aquí lo que vamos a hacer vale va a ser llamar el sparrow vale vamos a llamarlo vamos a llamar al sparrow chico almacenamos el coche vamos a llamar el sparrow chico ahí lo tenemos vamos a cogerlo es un método la verdad que bastante fácil y bastante sencillo chico o sea lo vais a ver lo vais a ver lo vais a ver que es un método que me ha salido chico como de chorra vale descubrir este clic ha sido de casualidad vale lo vais a poder comprobar ahora chicos bueno chicos nos vamos a dirigir a un helipuerto vale en este caso y merece y me voy a ir al helipuerto de la oficina mismo para el de la oficina no podemos ir a cualquiera chico a cualquier helipuerto que tengamos vale en este caso es de la oficina chico él está vamos a ver que podamos aterrizar aquí le damos ahí chico le damos cruce a la derecha ahí está aterrizando venga chico una vez que aterrice chico vale nos va a meter dentro de la oficina vale da igual en el helipuerto que sea chico yo lo he probado en la oficina nada más vale vosotros podéis probarlo en los demás helipuertos a ver si funciona chico una vez que estemos aquí chico lo vamos a hacer no vamos a salir fuera y le vamos a dar a salir al tejado vamos a ir y como veis chicos aquí vamos a tener nuestro esparro vale lo vais a ver chicos aquí tenemos nuestro esparro vale lo vamos a hacer chico es solicitar el otro esparro vale solicitamos y listo chico como veis aquí tengo un esparro y abajo tengo otro chico ahora lo vais a poder comprobar que es verdad como veis en el mapa me sale el símbolo de algún helicóptero ahí abajo y ahí lo tenéis chico lo hemos duplicado nuestro esparro para que nuestro amigo pueda coger un helicóptero chicos aquí lo tenéis chico esparro duplicado fácil y sencillo chicos bueno chicos pues nada espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros darle like activar la campanita los que seáis nuevos y nada chicos que dios bendiga a todos bendiciones para vosotros para vuestra familia que descanséis y nos vemos en un próximo vídeo adiós